El bambú es uno de los materiales usados desde la antigüedad por el hombre. Martín Cotto, diseñador y especialista en el trabajo de este, nos muestra su obra. Conozcamos decobambúes. Algo que hemos querido, mi esposa y yo, desde que nos casamos, tener una construcción natural, que es a lo que nos abocamos en realidad, de la línea arquitectónica Natural Builder, que es una combinación de materiales naturales, como el bambú, la arcilla, madera de plantación, piedra, etc. Entonces esta casa fue concebida de esa manera. Y todo el diseño de la construcción, tanto las fundaciones, toda la estructura en sí, las paredes. Las paredes, por cierto, son de arcilla. Es un sistema, es una malla de bambú interna y un revoque de arcilla con algunas fibras naturales. Se mezcla con cabulla, se mezcla con heno, con granza de arroz, etc. La arcilla se prepara, la arcilla es una arcilla pura, que se prepara y se hace en proporciones apropiadas para que sea muy resistente. Y depende del acabado que queramos, así va a ser el acabado de las paredes. Puede ser muy fino, como puede ser muy rústico. Es muy, muy resistente en realidad. Toda la estructura es una pirámide, tiene la estructura principal esteca. Cuanto a las herchas, todas las columnas son de bambú. La malla principal, el cielo es de jaúl. Es una madera muy nuestra y muy noble, por cierto. La cubierta es muy particular. Tiene, además del cielo de jaúl, tiene un manto bituminoso que la protege totalmente la madera. Posteriormente viene un emplantillado sobre el cual viene una teja, una teja de barro natural. Ella está sujeta sobre unas columnas principales, como esta que vemos aquí, que están apoyadas por un pin de metal. Son con todo y rizoma. El rizoma es parte importante de la decoración, digamos, de lo que se conceptualizó en la construcción. La estructura, por ejemplo, donde hay metal, digamos, tornillos, va relleno el entrenudo del culmo, va relleno de concreto para darle mayor resistencia. El bambú es totalmente curado, es un bambú de plantación, inmunizado y curado apropiadamente. Y el secado es muy importante también. Se le dio un secado muy amplio para que no tuviera problemas de humedad, de hongos y de absolutamente nada. De hecho, la construcción tiene alrededor de cinco años y algo. En ese lapso ha habido muchos temblores y algunos fuertes. Y no hay una sola grieta en las paredes. El bambú estructuralmente se dice que tiene memoria. Asimila los movimientos telúricos y regresa al lugar donde ella estuvo inicialmente. Es un material, creemos que es la madera del futuro, es estructural 100%, porque es la única planta que puede sustituir al acero en la construcción, inclusive en concreto. Nosotros tratamos de utilizar lo menos posible de concreto para que sea más sostenible la construcción. Sin embargo, fundaciones y algunas estructuras tienen que ser en concreto para que sea muy resistente. Pero el resto es totalmente natural. Bambú de plantación, paredes de arcilla, cielos de madera de plantación también. La decoración la concibimos entre mi esposa y yo. Bueno, agradecer a Habitat Soluciones por la oportunidad de presentarme ante ustedes con esta solución habitacional, que en realidad es una solución que creemos muy saludable y que creemos que es lo que hay que mantener nuestros principios, nuestra idiosincrasia de utilizar lo que nos da la naturaleza. Si no hay nada que inventar, ya todo está hecho. La naturaleza nos da los colores, los materiales, las resistencias, todo lo que necesitamos. Simplemente observar un poquito y aplicar lo que nos enseña la naturaleza y la experiencia. Nuestra empresa es Deco Bambúes, nuestro teléfono 2229-5800. Nuestra página bambúesworks.com. Construimos tanto dentro como fuera del país, dirigimos, diseñamos y construimos nuestras construcciones. Las granjas verticales o Sky Farms incorporan la agricultura en el diseño de edificaciones como alternativa para el abastecimiento de las grandes ciudades del mundo. Vamos a un corte comercial y pronto estamos de vuelta con Habitat Soluciones. Tras de que vienen sin olor, les regalan iPads. Cuidado, pierde. Protecto y Gliden regalan iPads. Para ganarte el tuyo, busca las monedas doradas dentro de nuestros productos. Encuentra también monedas plateadas que podrás canjear en los comercios participantes. Sigue a Santos el Pintor en Facebook. Bienvenidos a Costa Linda. Los invito a conocer su futuro hogar de playa. Costa Linda está a solo 60 minutos de San José y cuenta con todas las comodidades de un proyecto de ciudad, pero en la playa. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Nectarín Urban Spa. Masajes relajantes y postoperatorios. Micropigmentación. Tratamientos reductivos. Faciales. Bronceado. Extensiones y encrespado de pestañas. Maquillaje y mucho más. 500 Sur de Multiplaza Escazú. Plaza Tabriz, Local 4. 2288-1363. Nectarín Urban Spa. Recuerde, la Expo Construcción y Vivienda Verano con más opciones es ahora del 15 al 19 de febrero en el Centro de Eventos Pedregal. Organiza Cámara Costarricense de la Construcción. Los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, donde podrán ver videos y contenido especial. Toda la información acerca de productos y servicios que usted vio en el programa de hoy puede corroborarla también en nuestra página web, habitatsoluciones.com. Que pase una excelente semana. Nos veremos el próximo sábado al ser las 12 mediodía aquí por su telética. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.